Mazda ya tiene disponible en nuestro país su nuevo SUV CX-60, un modelo que se destaca por su nueva plataforma con un esquema motor MyHybrid además de traer un gran paquete en seguridad y por supuesto por su nivel de confort y de lujo en el interior. Bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer esta nueva camioneta de 4,74 metros de largo que está enfocada a un perfil que busca un mayor desempeño ya que cuenta con un motor de 3.3 litros de 6 cilindros en línea turbo cargado que desarrolla 280 caballos de potencia y 450 newton metro de torque. Procedente de Japón la nueva CX-60 es uno de los modelos que hacen parte de la nueva oferta premium de la marca japonesa Mazda y en la cual se introduce una serie de tecnologías totalmente nuevas entre ellas su plataforma, los motores híbridos y varias asistencias avanzadas de manejo. Vine hasta la vitrina de Madiautos Mazda en Bogotá para llevarles este primer contacto con un SUV que seguramente muchos de ustedes quieren conocer y que al igual que otros modelos de la marca nipona se destaca por un diseño exterior mucho más sofisticado inspirado en la filosofía Kodo que significa alma en movimiento. Como pueden ver el diseño exterior de la CX-60 es muy llamativo muy Mazda con una carrocería que está montada sobre una nueva plataforma de arquitectura escalable multi-solution Skyactiv. Esta es una configuración de motor delantero longitudinal y tracción trasera lo cual le da un matiz muy deportivo a este SUV. En el frente fácilmente se distingue a la nueva Mazda CX-60 con una gran parrilla de barras verticales con el emblema grande de Mazda en el centro que es plano, ahí se encuentran los radares y los sensores para las ayudas tecnológicas a la conducción que se complementan con los que están en el panoramico. El diseño de los faros es diferente, son full LED, las luces DIA o DRL están dividas en dos, esta parte es en forma L y abajo el bumper es mucho más agresivo dándole ese toque deportivo a este modelo. Lateralmente este nuevo SUV tiene un corte muy deportivo con un capó mucho más largo y una carrocería tirada hacia atrás. La línea de cintura es alta y eso hace que se vea muy robusta y cuenta con detalles de diseño como el emblema que identifica el motor de seis cilindros en línea en este lugar y como pueden ver casi todo el auto está pintado del mismo color de la carrocería, casi no hay partes negras en plástico. Otro detalle a resaltar son los espectaculares rines de lujo de 20 pulgadas de aleación de aluminio de 5 radios los cuales calzan unas llantas en medidas 235-50 R20 configurando una altura con respecto del piso de unos 18 centímetros aproximadamente. Atrás los stops siguen la misma firma luminosa del frente, esta parte en LED se ve muy bien, aquí está el emblema de eSky Active G que significa que es híbrido y para que tengan en cuenta su figura deportiva se complementa con las salidas de escape dobles que son simuladas. Atrás la puerta, el maletero o el baúl es eléctrica y tiene función de manos libres, simplemente con las llaves en el bolsillo y pasando el pie por debajo se abre automáticamente. Al interior ofrece un muy buen espacio de 477 litros de capacidad el cual se puede ampliar mucho más si plegamos las sillas traseras en proporción 40-20-40 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos en la mitad y cuenta con llante repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Y para que se hagan una idea del tamaño de la nueva Mazda CX-60 esta es una camioneta que mide 4,74 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,68 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,87 metros. El peso vacía es de 1,942 kilos y el tanque de combustible es de 58 litros o sea 15.3 galones. Al interior el diseño de la nueva Mazda CX-60 también es mucho más sofisticado y premium, se nota la buena calidad de los materiales y acabados. Por supuesto llama la atención las pantallas son tres, dos digitales de 12.3 pulgadas, una para el centro de entretenimiento, la otra para el computador de bordo y la tercera es el Head-Up Display que se ve reflejado en el panorama. Además me gustó mucho la calidad de las sillas que vienen forradas en cuero, napa micro perforado porque tienen la función de calefacción, miren el diseño de las sillas, las costuras que le dan ese toque deportivo a este modelo. En cuanto a conectividad, la interfaz Mazda Connect da la posibilidad de conectar los teléfonos por medio de Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Además cuenta con un sonido premium Bose de 12 parlantes, junto con un cargador por inducción y el botón multicomando tradicional de Mazda. A esto se suman varios puertos USB y una profusa dotación en confort y seguridad. Para Colombia, Mazda ha configurado la nueva Mazda CX-60 en versión Grand Touring Signature, que además viene con techo panorámico doble y corredizo, las sillas son de ajuste eléctrico con ventilación y memorias como les conté anteriormente, los espejos son plegables, cuenta con climatizador automático Bisona, sensor de lluvia, los faros son LED de encendido automático y cuenta con cámaras de visión de 360 grados, entre otros elementos de confort. Atrás ofrece un gran confort gracias a las dimensiones de esta nueva plataforma. Miren mi posición de manejo, miren la distancia de las rodillas, los pies y la cabeza. Realmente, pues dos o tres personas adultas van a ir supremamente cómodas y eso se debe también al diseño de las sillas y me gustó que conserva la misma calidad premium de las sillas delanteras. Además, cuenta con dos puertos USB tipo C, rejillas de aire acondicionado, un muy buen apoyabrasos con dos portabotellas y el techo panorámico va hasta este lugar. En términos de seguridad, la nueva Mazda CX-60 llega muy completa en nuestro país, equipa por ejemplo 7 airbags, frenos ABS con EBD y BA, control de estabilidad y tracción, freno de parqueo electrónico con auto-hold, mitigación de vuelco, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, cuenta además con asistencia arranque en pendientes y la suite de asistencias proactivas a la conducción i-Active Sense. Entre estas ayudas avanzadas a la conducción que trae la nueva CX-60, les puedo contar que la iluminación frontal es inteligente, cuenta con ayuda de permanencia y prevención de salida del carril, asistencia de frenado inteligente, alerta de tráfico cruzado, monitor de punto ciego, detección de fatiga, control de crucero adaptativo con función de tráfico y sensor de distancia y velocidad, entre lo más relevante. Pero lo más llamativo es el sistema de personalización del conductor, esto es un desarrollo que muy pocos autos tienen, el cual mediante una cámara integrada en la pantalla central, reconoce e identifica el rostro de quien ingresa al vehículo. Así ajusta el asiento, los espejos, la temperatura y otros parámetros según los ajustes que esta persona pues haya seleccionado previamente. La verdad es que descresta. Ahora les va a hablar del tren de impulsión de esta máquina, el cual se compone de la nueva generación de motores eSky Active G, eso quiere decir que son a gasolina, de 3.3 litros de 6 cilindros en línea turbo cargado, con tecnología My Hybrid Boost, y una batería de 48 voltios. Además del sistema de arranque y parada, hay stop. Por sí solo, este motor a combustión produce 280 caballos de potencia entre las 5.000 y 6.000 revoluciones por minuto, así como 450 Nm de torque entre las 2.000 y 3.500 revoluciones por minuto, y se apoya con motor eléctrico que adiciona 16.6 caballos y 15.6 Nm de torque, colocado en la transmisión, el cual se alimenta de una pequeña batería de iones de litio de 48 voltios, como les conté anteriormente, que se recarga mediante la frenada regenerativa. Todo este sistema está acoplado a una caja automática Sky Active Drive de 8 cambios, con tracción total en las 4 ruedas I-Active All-Wheat Drive, y cuenta con 3 modos de conducción My Drive, Normal, Sport y Off-Road, junto con la función Kinematic Posture Control, esto asegura un óptimo manejo y control en todas las situaciones. Además, es importante resaltar que cuenta con suspensión independiente adelante y atrás, y por supuesto, cuenta con frenos de disco también adelante y atrás, y ambos son ventilados. Como pudieron ver, la nueva Mazda CX-60 presenta un perfil muy diferente a otros SUVs que ya conocíamos de la marca japonesa. Ahora, seguramente quieren saber el precio, para eso les presento a Lilian Moreno, que es la gerente comercial de Madi Autos Mazda. César, muchísimas gracias por haber venido a Madi Autos a hacer el review de esta camioneta. El precio de lanzamiento es de $240.550.000. Claro está que esto depende de la cotización del dólar, de las unidades que la importadora nos entregue, disponibilidad y otros factores. Así que mejor los invitamos aquí a Madi Autos a que le haga su prueba de ruta. Si tiene algún vehículo en parte de pago mientras hace la prueba de ruta, lo podemos revisar y también aprobamos créditos en 5 minutos y sin documentos. Entonces los esperamos. Muy bien, como siempre, espero les haya gustado este video y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!